El análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 18 de julio de 2023. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones que cotizan a 34.604 puntos con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con un nuevo máximo anual que alcanzó en 34.710 puntos. Primer objetivo para las próximas 24 horas seguido de 34.845 y 34.975 puntos. A la baja 34.490, 34.330 y 34.165 puntos con indicadores que en todos los casos se posicionan al alza dando cuenta de un movimiento alcista posterior al que estamos viendo con esta línea de tendencia que por ahora no es de tendencia. Es una línea cuyo punto de apoyo próximo pasa por 34.540 puntos. En tanto, el estándar Ampour 500 cotiza a 4.521 puntos también con un nuevo máximo anual para este índice en 4.584 puntos. Primer objetivo alcista al cual sigue 4.546 y 4.661 puntos. A la baja 4.505 puntos los puntos de apoyo de esta línea de tendencia, luego 4.489 y 4.476 puntos. En este caso, los indicadores comienzan a ofrecer señales de agotamiento y sobrecompra en el corto plazo, lo cual sugiere que podría haber algún tipo de toma de beneficios para alcanzar por lo menos esta línea de tendencia e incluso superarla, si bien el estocástico ya mantiene una señal de alcista que parece entrar en su última instancia. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 15.697 puntos, también un nuevo máximo anual con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas y objetivos en 15.755 puntos, seguido de 15.820 y 15.900 puntos a la baja, 15.660, 15.580 y 15.510 puntos, zona de mínimos del día lunes con indicadores que apuntan al alza, tanto el estocástico como el alza, pero este último con un 73% de demanda, lo cual limita las posibilidades alcistas del índice, más allá de que pueda continuar subiendo antes de iniciar un ciclo bajista o por lo menos una fuerte toma de beneficios durante las próximas 24 horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.